Hemos de resellar el veto presidencial al proyecto de la lista gris. En este plenario se han escuchado hoy mentiras, insultos, ofensas de toda naturaleza. Estoy seguro que ustedes costarricenses ya las escucharon también por medio de la prensa. Queremos decir que lo que hoy se aprobó saca a Costa Rica de la lista gris. Lo hacemos de manera responsable, con una semana de anticipación, y no como lo quería el gobierno, dejándolo para el último día posible. Pero además cumpliendo con lo que solicita la Unión Europea en todos los ámbitos. Lo que el gobierno pretendía era introducir una reforma tributaria brutal sin someter la discusión aquí en la Asamblea Legislativa, cambiando por completo el concepto de territorialidad a lo que ellos llaman territorialidad reforzada, que no es otra cosa que renta mundial. Esa discusión la vamos a dar a los diputados en la comisión que se conformó precisamente para discutir ese tema, pero es una discusión que se tiene que dar de manera pausada. Quiero decir que no aceptamos de ninguna manera los epítetos que se escucharon hoy en el plenario acusar a una diputada de traición a la patria por votar de acuerdo a su conciencia, por ser responsable y votar para sacar a Costa Rica de la lista gris, como lo hizo hoy la diputada Pilar Cisneros en referencia a la diputada Limeria Elpiza. Eso es inaceptable. La otra cosa que es inaceptable es que utilicen datos falsos para engañar a la población. Hasta ayer decían que lo que están pretendiendo recaudar, porque no han recaudado un centavo de este impuesto a las rentas pasivas de empresas costarricenses, era alrededor de 20 millones de dólares, que son más o menos 10.500 millones de colones. Hoy mágicamente la cifra subió a 61.000 millones de colones, según la diputada Pilar Cisneros. Lo mismo quisieron hacer con el proyecto del Marchamos.